En nuestra gustada sección, Valle de Lágrimas, Marjorie y Julián, ¿Quién se queda con el niño? Nuestra terrorífica historia de magia y hechicería continúa, pues la acusada de brujería, Marjorie de Sousa, se defiende de su ex chofer Alejandro, que declaró a una revista que ella le hacía brujería a Julián Gil. ¿Qué les digo? ¿Qué creen ustedes como personas que piensan, por Dios, ya? Este, me tengo que enfocar en algo positivo y tengo que dedicar mi tiempo a algo positivo y que Dios los bendiga. ¿Y qué les puedo decir? Arriba hay un Dios y ve todo. Y como dicen en Venezuela, por la plata baila el perro, entonces... Pero hace muchísimo, ¿hace cuánto tiempo? ¿Desde cuándo no lo ven conmigo? ¿Hace cuánto tiempo no está? ¿Hace qué? ¿Más o menos? Un año o algo, ¿verdad? Hace un año o algo. Ay, qué casualidad que ahorita, ¿no? Ay, qué casualidad. ¿En qué tanto peso legal pueden tener estas declaraciones en el caso? No puedo hablar sobre eso ahorita. Sin embargo, aún sigue molesta por las faltas de acceso pareja al centro de convivencia. Esta creo que es la falta 39, si mal no estoy, y pues tenemos que venir a firmar nosotros. Ya saben que la ley es la ley y tenemos que cumplirla. Hoy los reportes de las faltas las tiene el juez. Absolutamente todo. Entonces nada, aspirar sentencia. Hay muchas supresiones en el sentido de cada falta el juez pide porque entonces se mete sentencia, vuelve a salir el expediente, entonces a mi manera de explicarlo, porque eso es bien complicado. Entonces se retrasa el proceso con las faltas. Nuestra protagonista está dedicada a su retoño. Yo cumplo con lo que tengo que cumplir, que es la labor más fuerte y más hermosa que ser mamá. Aquí estoy. 39 faltas. Oye, Marjorie, muchas gracias. Los quiero mucho. Recordemos que Marjorie participó en otra novela de la vida real, el divorcio de Gabriel Soto y Heraldine Bazán. Y estas son sus opiniones respecto a que Gabriel, con quien se le vinculó sentimentalmente y se rumoró que fue por ella que se acabó ese feliz matrimonio, siempre sí anda con Irina. Qué bueno que ya descubrieron que no era yo. Por favor, me deben una disculpa. Algo bueno. Me deben una disculpa. ¿Ya lo sabías? Una disculpa, Marjorie, porque rubia también nos confundieron. Se va a estrellar. ¿Ya lo sabías, Marjorie? ¿Yo qué vas a ver? No te cuidé. Cada vez son más los personajes que se unen a esta enredada historia. No se puede perder nuestro próximo capítulo. Oye, pues ya, ya ustedes me vieron crecer. ¡Gracias!